Nos encontramos en este pequeño pueblo que está a punto de ser destruido por una inmensa tormenta. ¡Wow! Eso no es una tormenta. ¡Es un monstruo tormentoso gigante! ¡Vamos amigos! ¡Vengan conmigo al bosque! ¡Vamos a derrotar al monstruo y a salvar al pueblo! ¿Problemas con el auto? ¡Puedo arreglar lo que sea! ¡Adiós! ¡Casellos! ¡A mi espada! ¡Ejos niños! ¡Cuidado, cachos! ¡Ey! Esto es serio. Los niños no están aquí. Probablemente se fueron al bosque. ¿Qué? ¿Al bosque? Ese bosque es de lo más peligroso. ¡Eso! ¿Cómo hiciste para meter todo eso allá adentro? ¡Edremos se acerca! ¡Sujétate! ¿Listos? ¡Listos! ¡Sí! Alfonso, ¿qué hiciste ahora? Nada. ¡Seguimos en vivo! ¡Listos!